Hola amigos de Tecatec, ¿Cómo están? Durante estos días se han estado filtrando diferentes imágenes y también renders que muestran el posible iPhone SE 2018. Y en esta ocasión les voy a hablar acerca de todo esto, así que vamos a comenzar. Bueno amigos, antes de comenzar a hablar acerca de este dispositivo debemos de tener pendiente siempre que hablemos de Apple, que Min Chi Kuo, el analista de KGI Securities, es el que ha proveído la mayoría de estos rumores. Y él mismo dice que los próximos teléfonos que va a lanzar Apple van a contar con el mismo diseño prácticamente que tiene el iPhone X y que va a abandonar por completo el botón de Home o por así decirlo el Touch ID, para así aprovechar la pantalla. Ya hablando acerca del iPhone SE 2018, este como podemos ver en los renders va a ser una mezcla del diseño del iPhone 4 y del iPhone X y se ve bastante bien. Este posiblemente va a contar con cristal tanto en la parte trasera como en la parte frontal. Y como podemos ver va a contar con la misma pantalla del iPhone X, pero según se dice no va a ser OLED, sino que va a ser LCD con una proporción de 6,1 pulgadas. Y como sabemos el iPhone SE es un dispositivo que se caracteriza por tener especificaciones de una muy alta gama en un cuerpo bien pequeño. Y hasta ahora se ha filtrado solamente que va a contar con prácticamente todas las características internas del iPhone 7. Este posiblemente va a contar también con una batería de 1700 mAh. Contará con un chip A10 y vendrá obviamente con la última versión de iOS, o sea iOS 11. Y ya por último el punto más importante que es el precio, el iPhone SE 2018 posiblemente va a venir a un precio de 450 dólares. Muy económico por así decirlo. Y algo muy importante que no se me puede olvidar es que este teléfono posiblemente lo vayan a lanzar para hacerle la competencia al Samsung Galaxy S9 Mini. Que es un teléfono que les voy a mencionar más adelante en otro video que va a venir con muy buenas especificaciones y Apple le va a hacer la guerra a este teléfono. Y bueno amigos eso es todo por esta entrega. Recuerda el like, compartir y suscribirte en este gran canal. Y recuerda que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y también recuerda comentar aquí debajo que te han parecido todas estas filtraciones. Y hasta la próxima entrega de TSK Tech.